Hola amigos, les habla Carla de la Rosa aquí, abogada de inmigración, y hoy les tengo una pregunta frecuente. Y la pregunta es, ¿puedo viajar fuera de los Estados Unidos si al momento de viajar mi aplicación de la I-751 está pendiente con las oficinas de inmigración? La respuesta a esta pregunta es sí. Recuerde que si usted ajusta estatus y obtiene su residencia a través de matrimonio, si al momento en que inmigración aprueba su aplicación de ajuste de estatus, su matrimonio tiene una validez de menos de dos años, las oficinas de inmigración le van a aprobar una residencia condicional. Ellos le van a dar una residencia por un periodo de dos años. Lo que tiene que pasar después de esto es que dentro de los 90 días antes de la expiración de su tarjeta condicional, usted tiene que enviarle a inmigración la aplicación la I-751 o la petición para remover la condición en su residencia. Ahora, inmigración se está demorando muchísimos meses para poder procesar este tipo de aplicaciones, por lo que si usted tiene que viajar fuera de los Estados Unidos, es probable que al momento que tenga que viajar, su tarjeta física va a estar expirada. Entonces, ¿cómo viaja si la tarjeta física está expirada? Si usted le envía a inmigración, cuando usted le envía a inmigración el formulario I-751 dentro de los 90 días antes de la expiración de su tarjeta, Inmigración va a recibir su aplicación y le va a enviar un recibo. Este recibo va a contener un lenguaje que va a indicar que su estatus va a ser extendido por un periodo de 24 meses más a partir de la fecha de la expiración de su tarjeta física. Entonces, si usted tiene que viajar, usted va a viajar con su tarjeta que está expirada junto con este recibo que extiende su estatus por un periodo de 24 meses más a partir de la fecha de la expiración de su tarjeta condicional. Es bien importante que si usted viaje, tenga en cuenta que tiene que asegurarse de tener quien le reciba su correo en caso de que inmigración lo programe para las huellas o le solicite evidencia adicional o lo programe para la cita. Si en caso de que lo programe para una cita con las oficinas de inmigración, usted no vaya a perder ningún tipo de correo de las oficinas de inmigración. Entonces, si por ejemplo lo programan para las huellas y usted no está dentro del país, usted se puede programar ya sea para regresar o en el caso que no pueda regresar a tiempo, usted llame inmigración para reprogramar la cita de las huellas. Es bien importante que se asegure que usted vaya a recibir todo el correo pertinente a esta aplicación, la 1751. También es importante tener en cuenta de que si usted se va a encontrar fuera de los Estados Unidos por un periodo de un año o más, usted aplique para lo que se conoce en inglés como Reentry Permit. Entonces, tenga todos estos tips en cuenta para que su estatus no se vaya a ver afectado. Si usted tiene alguna pregunta sobre este u otro tema relacionado de inmigración, por favor llámeme al 773-366-1214 y programe una cita conmigo. Espero que este video les haya sido útil. Gracias por verlo.